hola hola mis amores buenos días buenos días ahí tengo mi quité ladrante temprano hoy tengo un desayunito temprano son las 4 y 4 más o menos de la mañana y nos levantamos a las 4 ahora unos minutos hay que hacerle desayuno a mi esposo antes de ir al trabajo y yo ayer hice una sopa de albúndiga y me sobró una carne y lo voy a hacer esta mañana un hamburger con lo que me sobró pero luego es un hamburger diferente porque voy a hacer un hamburger forrado de huevo y si me dio así de ahí dije bueno vamos a hacer con mi marido así que voy a comenzar poniendo el hamburger y le voy a enseñar los ingredientes por aquí tengo la carne que me aseguró ayer y tengo por aquí tengo mi café por aquí lo tengo puesto y voy a hacer el hamburger pero como si fuera este más o menos la forma de esto se voy a y tengo los tomates tengo mayonesa ketchup tengo el huevo por aquí con sal y recuerden le eché lo que es el jalapeño y les quiero mostrar algo yo compro este pan porque mi esposo compró este pan fresco entonces yo lo pongo que está en un picador por si acaso entonces a mí me gusta picar el pan yo lo que hago es que yo cojo el pan y como no viene el pan de fly yo no hago de olor pero yo pico ok y depende del grosor que usted lo quiera este pues más o menos el pan me encanta este pan porque este pan trae pedacitos lo ven por ahí y son pedacitos de lo que son rice me encanta y entonces pues si usted lo quiere más gordito como el pan que viene de que le llaman Texas Bread pues depende y así pues cuando me he posado a comer pan pues por ejemplo mire este este es más gordito porque le voy a hacer este es el que voy a usar para darle el sándwich a mi esposo así que voy a usar ese más gordito ahí entonces lo demás lo voy a picar pues pequeñito más finito y así hacemos nuestro sándwich este es un sándwich le estoy diciendo le voy a decir algo este sándwich yo lo estoy repitiendo y esta vez pues me quedó totalmente vamos a decir que es totalmente diferente la primera vez que lo hice y ¿por qué? porque mi esposo yo estaba grabando con el teléfono de él ahora estoy grabando con el mío tengo otro teléfono que es para grabar y entonces mi esposo pensaba que me mandaba todas las partes de los videos y a veces se borraban y tengo muchos videos que no tengo completo porque mi esposo pues ya los borró de su teléfono entonces yo digo ay bendito sea el señor eh yo tengo como algo ahí y no no los tengo así que yo pongo mi pan o sea lo compramos entero y lo que yo hago es que yo lo parto bueno me quiero comer un sándwich de jamón y peso pues y lo mantengo en la nevera les voy a decir por qué lo mantengo en la nevera porque yo este pan lo dejaba afuera pero como está tan caliente tan caliente el pan lo que hacía es eh que se me dañaba rápido entonces pues de esta forma pues el pan no se me daña lo pongo en la nevera está frío se mantiene más fresco eh entonces así pues ya se sabe ya tengo mi pan cortadito y bien fácil y sencilla ahí está ¿ves? y lo que lo hago es que yo lo amarro y lo que lo pongo en la nevera y ya tengo mi pan entonces este pan lo vamos para la nevera entonces estos son los dos pan que yo voy a usar para el sándwich de mi esposo lo voy a calentar un poquito porque no quiero que esté muy frío así que vamos bueno mis amores aquí tengo la carne molida y lo que vamos a hacer un riquito vamos a poner la mitad de la carne y la voy a poner aquí y la vamos a aplastar lo más que podamos la vamos a hacer como si fuera la forma del pan y lo vamos a poner en nuestra máquina esto es un hamburger envuelto en huevo un hamburger envuelto en huevo así que lo vamos a poner por aquí vamos a ponerlo así sabe que lo vamos a hacer un poquito grande sabe por qué porque sabe que esto se encoge entonces yo le quiero dar la forma como si fuera de pan vamos a ponerlo un poquito más grande por aquí para cosa que cuando se el hamburger se ponga más chiquito lo vamos a hacer más o menos como el pan esto va a ser envuelto en huevo ok así que vamos a llevarlo a nuestra plancha no le tenemos que poner nada de grasa porque esto va a soltar grasa así que yo lo voy a llevar a la plancha vamos por aquí con mi marido para allá para allá vamos a ponerlo ahí ahí está vamos a esperar que esto se cocine y ya yo tengo los huevos batidos recuerdo esto es un hamburger envuelto esto es un sandwich esto es un hamburger envuelto en qué en huevo para desayuno ok pues aquí tengo el hamburger que está cocinando y cuando lo cocinemos aquí mismito vamos a poner lo que es el huevo ok vamos a hacer el huevo así vamos a cocinar bien en el hamburger recuerden que esta es carne de cerebro y regresamos ok por aquí ya tengo el pan y ya lo vamos a a tostar ya tostarse ese pedazo entonces vamos a poner nuestro pan en un platito por aquí porque aquí mismito ya yo tengo el pan tostadito jaja entonces bueno mis amores por aquí está yo lo voy a poner oye siempre le voy a voy a poner un poquito de aceite por aquí porque recuerde vamos a hacer vamos a poner el huevo y luego yo lo voy a poner que caiga y se ponga como si fuera yo no voy a dejar que caiga completo ok aquí tengo el huevo el huevo se está haciendo y yo no quiero que el huevo caiga por allá yo creo que el huevo coja como un ahí está vamos a poner ese huevo se cocine si ustedes piensen que le ha faltado un poquito de aceite se lo ponemos por aquí digo pero lo abren saben van como yo lo dejen por aquí un poquito por aquí por ahí para que el huevo se vaya cociendo y no se pegue porque no quiero que se me pegue porque si no no me va a salir el 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 truqui el truqui el truqui 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 como que se me pegó yo no quiero que se me pegue este huevo entonces por aquí como que ok por aquí ok entonces que vamos a hacer nosotros aquí vamos a ponerle este así como está yo lo que voy a hacer es que vamos a poder aprender esto que se me apagó ok vamos a ponerle lo que es el queso muy bien muy bien ok mis amores por aquí aquí está puesto ya viramos nuestra tortilla mi esposo me dice un tin de dos hacen mejor que uno ok entonces aquí vamos a poner un queso y otro quesito y encima del queso vamos a poner lo que es el ham belga ok ok mis amores ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro huevo para acá y nuestro huevo para acá vamos a hacer como si fuera un esto lo vamos a cubrir vamos a buscar a ver si yo puedo a ver si yo puedo jalar esto para acá ok aquí y ya está el ham belguito dentro de aquí si fuera un poquito más grande el otro me quedó bien perfecto bien chulis naskin me quedó super super de nítido vamos a ver si yo puedo hacer un truquín aquí el truqui 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si me sale yes me salió miren que chul naskin ok ahora esto lo vamos a poner donde encima del pan pero primeramente vamos a coger el pan y le vamos a poner lo que es la mayonisa lo que vamos a poner lo que es el el quechum verá todo eso vengan para acá ahora vamos a prenderlo un poquito para que se vaya cocinando un poquito más entonces mire que chulería yo voy a poner por aquí un poquito de quechum a mi esposo le gusta el quechum entonces le voy a poner un poquito de mayonisa usted le puede poner mostazas si quiere entonces con el mismo cucharoncito usted raquete y hace como si fuera un mayo pecho entonces esto se lo vamos a poner aquí y se vamos a poner en los dos lados si nos dejan si nos dejan nos vamos a querer toda la vida ay que bonito que quede el pan entonces entonces ahora vamos a ponerle nuestro famoso hamburgues relleno mire esto esto va a quedar de show como que está más grande no importa usted ahí me da llamar mi marido se va a comentar con los sandwich le ponemos por aquí unos tomatitos le ponemos lo que es la cebollita y le ponemos también ¿sabe qué? la lechuga entonces le ponemos la lechuguita por aquí bien chulita bien chulita aquí ay esto me quedo de show yo me estoy botando últimamente yo últimamente estoy estoy hecha una una experta por aquí le metemos la lechuga no te me importa entonces le ponemos el pan ay mire y este sandwich que se va a comer mi marido este sandwich y esto es un hamburgazo miren eso miren eso y si ustedes lo quieren de color más bonito ¿sabe qué le puede hacer? estas partecitas así con el cuchillo usted se lo corta y se lo come de show porque se le ve bonito digo y al partir te aprovechala Nicky stop it ¿sabe por qué ella está gritando? es serio pero tú comes sola dame un poquito miren eso Nicky ahí está ok mis amores miren eso es para mi esposo así que yo espero que le guste vamos a enviar por aquí se vea bonito y así quedó miren eso el hamburgazo rey digo la tortea rey esto es un hamburger envuelto en huevo así que vamos a ver lo que dice mi marido así que mis amores nos vemos nos vemos y hasta la próxima see you bye bueno mis desayunos yo me voy a servir diferente puse todos los del hamburger el huevo ella está envuelto como lo pueden ver la calcita y el pan aparte así que esta forma que yo me como mis hamburger de desayuno buenos días buenos días nuevamente aquí está mi esposo poniéndose ready poniéndose los zapatos aquí tiene su desayuno dice el desayuno entiende su teléfono por ahí así que vamos a ver lo que mi esposo dice ese hamburger está bien grande recuerdo esto es un hamburger de desayuno un hamburger forrado de huevo es que yo cuando les voy a decir algo mío cuando nosotros terminamos de orar yo digo que Dios me da las ideas yo dije ay un desayunito para mi esposo porque sabes que yo siempre he dicho yo donde quiera que yo esté esté en Texas en Colorado en Boston en donde quiera que yo esté yo puedo estar en la luna pero yo siempre he dicho a mi no me gusta botar comida y ese es mi lema nosotros no botamos comida y ayer me sobró un pedacito un poquito de carne cuando hicimos la sopa de la sopa de mito entonces pues lo que hicimos fue yo dije bueno hacemos un hamburger diferente ahí está estamos usando la luz que nos me regaló Josie Josie Borosque y esta es mi esposa ahí tiene su miren esto tremendo hamburger así como tenemos costumbre orar es borar miren esto miren esto miren que es clase de ese hambúrguer ese es el café perfecto, 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 no le gusta, no le gusta, no le gusta, mi esposo no le gusta, mire que cosa, esta gente es bien diferente, mi esposo le gusta el café frío, la comida se la comen fría, vamos a ver si él puede coger esto, cuando se le caiga ese hambúrguer, dice, ah, perfecto, perfecto, ya le he metido el bocadito con lo que tengo que decir, porque el hambúrguer está mirando y como está en la cámara, pues yo me voy a dar que esté más tranquilo, así que mis amores, desde mi cocina, a tu cocina, cocinando, Dios te bendiga y tengas un día bendecido y recuerda darle gracias a Dios por todos los alimentos, por todas las bendiciones y recuerda lo que dice Mateo 24, así que mantengámonos en pie de oración y de fe, nos vemos y hasta la próxima, bye. Chau.